El Papa Juan XXIII se convierte en uno de los nuevos santos de la Iglesia Católica. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Bérgamo, Italia, y falleció el 3 de junio de 1963. Fue ordenado sacerdote en 1904, luego, en 1953, se convirtió en cardenal. En 1958 fue elegido Papa y su pontificado duró hasta el día de su muerte. A Juan XXIII le llamaban el Papa Bueno, por su sencillez, bondad y mayor cercanía con la gente que sus antecesores. Procuró adecuar el mensaje de la Iglesia a los tiempos más modernos con nuevas encíclicas. Roncalli convocó el Concilio Vaticano II, evento histórico que cambiaría el rostro del catolicismo, adoptándolo a los nuevos tiempos y acercándolo a los fieles. Durante su papado hizo tres canonizaciones, incluyendo a San Martín de Porres, el primer santo negro de América. Escribió Diario de un Alma, un libro de reflexiones y oraciones que empezó a escribir a los 14 años. Juan XXIII fue beatificado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, con quien comparte el mismo día de canonización. Al Papa Bueno se le atribuyen varios milagros, pero solo uno ha sido reconocido por el Vaticano. Ese milagro data del año 1966, tres años después de la muerte del pontífice, cuando una religiosa llamada Sor Caterina Capitani fue sanada inexplicablemente de una enfermedad incurable de estómago. Al borde de la muerte, recibió el sacramento de unción de los enfermos. Las hermanas del convento sabían la devoción que Sor Caterina tenía por Juan XXIII. Entonces, le pidieron al Papa Bueno por su intercesión. A los pocos minutos, Sor Caterina comenzó a sentirse mejor, y dijo haber visto al Papa Juan XXIII sentado al pie de su cama, avisándole que la plegaria por su causa había sido escuchada. Los exámenes médicos luego demostraron la desaparición absoluta del mal que la aquejaba. Una comisión de médicos calificó de inexplicable científicamente la curación de la religiosa. Arlene Fernández, Univision Noticias.com 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 Arlene Fernández, Univision Noticias.com